Villa de Carrión Tierra divina y de ensoñación Fuiste el crisol Donde una raza se fusionó Villa de Carrión De mis ancestros La cuna fuiste tú Un paraíso Que con sus hechizos Nos hace vivir Villa de Carrión De mis ancestros La cuna fuiste tú Eres un paraíso Que con sus hechizos Nos hace vivir Que con sus hechizos Que con sus hechizos Que con sus hechizos